No te llamo, yo no andré, tú me dejara, igual conmigo yo lloro No te llamo, no te llamo, no te llamo Quieres que nos dejaremos, que no te adoro No te llamo, no te llamo No te llamo, no te llamo, no te llamo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!